Hey, muy buenas caminantes de lo desconocido aquí de las Gamer con un nuevo vídeo por el canal y en este caso The Add by Daylight, pero algo especial ya que por fin ha salido Revolver Jeff, esta skin que desde hace ya casi mes y medio estaba esperando que saliera, ha salido Revolver Jeff, no me digáis que no se parece a Revolver Ocelot de la saga Metal Gear Solid, me encanta esta skin, se van a venir varios vídeos por el canal de Revolver Jeff, lo vamos a convertir en una serie, algún vídeo especial también caerá, pero bueno, he ahorrado 21.600. fragmentazos irisados que en mi buen tiempo me ha costado reunirlos absolutamente todos, en principio iba a comprar otra skin de hecho, pero bueno, la verdad es que al poderse comprar con fragmentos irisados me he decidido por Revolver Jeff, os voy a dejar unos clips de lo que viene a ser este personaje con esta skin para que veáis un poquito pues más o menos la skin, cómo está, cómo se mueve por diferentes escenarios, con diferentes killers y por supuesto al final del vídeo os voy a dejar unos momentos mori y muy especiales ya que vamos a hacer el memento mori con el trampero minero que acaba de salir, con el doctor peste negra que acaba de salir también y de paso con el hillbilly cazador, los tres haciéndole el memento mori a lo que viene a ser el bueno de Revolver Jeff y alguno más a lo mejor también caerá, pero bueno, eso será al final del vídeo, de momento vamos a jugar alguna partidilla. Bueno, 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 pues parece que el ente nos ha dejado caer en la última morada de Azeroth, en el desguace, Autohaven, así que a ver qué tal se nos da, estoy muy contento, de verdad, hacía mucho tiempo que como Survivor no sacaban una skin que realmente me gustase de verdad y este es el caso. La primera partidilla que juego con Revolver Jeff tiene ruina, cómo no, pero es que esta skin me encanta, además es bastante de camuflaje, es bastante oscura y bueno, cumple lo que viene a ser su función estética de una forma perfecta. Además ha coincidido con esto de los puntos dobles y bueno, puede ser coincidencia o no, que hayan sacado tantísimas skins, ahora realmente pues sí que merece la pena jugar, ya sabéis, y con las guías de farmeo que hay por el canal, tanto de superviviente como de asesino, se pueden hacer más de 100.000 puntos de cada uno, pero bastante, bastante bien en una partidilla, que es de lo que se trata, de farmear a tope. ¡Qué silencioso que está todo! ¿Quién será? Y no era la ruina, tiene que ser una bruja, ¿no? ¿Tanto tótem? ¿Puede ser? ¡Sí! Es una bruja. Una lástima que no tengo el chungo, he dejado de subir al asesino de Shao, que la estaba chetando al máximo, ya la tengo al triple prestigio nivel 50 y podría ser hasta nivel 70 seguramente, porque la he subido bastantes niveles por encima del 50, pero ya sabéis que no cuentan, simplemente se van descubriendo redes de sangre que son bastante complicadas de hacer en cuanto a puntos de sangre, se necesitan unos 50.000 más o menos por cada red de sangre. Me vio, ¿no? Sí. Bueno, que me persigan. ¡Madre mía, tú! Dos motores con ruina. Vale. Pues nada, tiraremos tablas. ¡Genial! ¡Genial! Justo en el momento que estaba rompiendo tablas saltó la trampa, así que mejor para nosotros. Pues ahora estoy subiendo, como os decía, a Revolver Jet. A tope. Ya lo tengo otra... ¡Eh! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, pues vale. Pedazo de tirón de lag. ¡Madre mía, tú! Sin comentarios, de verdad. Cuando me pasan estas cosas... ¡Genial! Vamos a ir mareándola a ver si el equipo es capaz de hacer uno o dos motores más. ¿Qué has puesto? ¡Trampa! ¡En serio! ¡Mirad! ¡Ya está! Las trampas de la bruja tienen un ratio de acción, ¿ok? Incluso hay lo que vienen a ser complementos para su poder que hacen que el ratio sea más amplio. Entonces, simplemente nos tenemos que quedar relativamente cerca de lo que viene a ser la trampa y en este caso tampoco es que sea tan complicado el esquivar cuando una bruja pone una trampa para que no le des vueltas en un palet. Es más complicado con el trampero. Si pone una trampa, pues lo que viene a ser en medio del palet para que no pases por ahí. A no ser que tengas el chungo, lo tienes bastante mal. Pero bueno, al final la conseguimos despistar, menos mal. Lo que sí que tenemos es voluntad de hierro a nivel 3, que no hacemos ruido cuando estamos heridos, por eso también despistamos más fácil. La evasión urbana, la adrenalina y luego la autocuración. Por eso me he puesto una pedazo de caja de herramientas de la hostia. Para reparar más rápido. Pero sí que le estoy subiendo. También es triple prestigio nivel 50. Y ya llevaré cerca de 10 niveles más del nivel 50 con Jeb, con Revolver Jeb. Porque me interesa como con Clodet tener más de 50 habilidades. Así que intentaremos desbloquear un montón de habilidades con este personaje, que se ha convertido en mi personaje preferido de Dead by Daylight. Al menos de momento. Y es que se lo están marcando muy duro. El doctor de la peste negra, como me ha gustado también. Madre mía. Ese arma es impresionante. Que es lo que mejor se ve, ya sabéis, jugando de killer. Bueno, queda un motor con la tontería. Una Clodet con vestido de fiesta. Vaya pasada también. Se lo han marcado muy duro, eh, con las skins. Lo que pasa es que han sacado demasiadas de golpe, tú. De hecho, están sacando demasiadas de golpe. Vaya, hombre, la pillo. Aquí hay otro tótem. Pero ¿cuántos tótemes tiene esta bruja? El maleficio de la cacería también. No puede ser tú. La emoción de la cacería. ¿Cuál sería el otro? Bueno, el tercer sello o el devorador de esperanza. Ostras, vale. Genial. Por si acaso está... Roto. No tendrá el nadie escapa. Cuatro tótemes serían, ¿no? El de la emoción. La ruina. Ese que se... Rompió al principio que no era ni el uno ni el otro. Y si tiene el nadie escapa ya. Ahora o nunca. Ahora o nunca. Y con la evasión urbana... Lo podemos hacer. Vamos, Clodet. Aguanta. Ya sé que tienes que ir al guateque, pero... Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Ven aquí. Eso es. Que me siga a mí. ¿Me sigue a mí? Uh, se puso la otra Clodet de por medio. ¿Desapareció? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Venga, sígueme a mí. Sígueme a mí. Vamos. ¿No? ¿Sí? No, no apareció. A mí no me han colgado ninguna vez. Qué susto me ha dado esa trampa. Y al no tenerle a nadie escapa... Madre mía, tú. Qué chula que está esta skin. Uh, ahora sí que apareció. Qué suerte tuvo la Clodet. Mejor nos curamos nosotros, ¿no? Así que iremos más rápido, ¿no? Vale. ¡Ostras! También está aquí la Clodet de fiesta. De lujo. Hola. Como mola. Vaya perspectiva, ¿eh? Uh, madre mía, tú. Los dos a la vez. Qué pasada. Buena partidilla. No ha estado mal. Para ser la primera con Revolver Jeff. De lujo. Cómo se notan los puntos dobles. Es que esto es gloria bendita. Así sí que merece la pena jugar al juego, tú. Así sí que merece la pena jugar. Una pasada. Al final tenía el devorador de esperanza. Bien, bien. Bueno, bueno, bueno. Pues parece que el Ente nos ha dejado caer por la residencia familiar. La finca llama Oka. Y es una plaga, además. Así que escenario que para superviviente nos viene bastante bien. Podemos camuflarnos de formas bastante interesantes. Por aquí. Y más teniendo encima la Voluntad de Hierro a nivel 3. Que me confundo mucho con Fuerza de Voluntad. Si alguna vez lo digo es porque era una carta de Magic que me ronda siempre la mente. No sé por qué cuando pienso en esta habilidad. Así que disculpadme. No sé qué narices hace esa Mek. ¿Hola? ¿En serio? ¿En serio? Y que no se mueve tú. Y que no se mueve. Madre mía. No aplaudo. Porque tengo las manos. Ocupadas en el mando. Haciendo un motor. No como tú. Que hay que ser de verdad. Algunos tendrían que empezar por aprender a coger lo que viene a ser el mando antes de jugar. Ya no a Dead by Daylight sino a cualquier juego. No voy a hacer el tótem porque está por aquí el asesino. Y me va a escuchar hacer el tótem. Pero tú lo vas a hacer, ¿no? Por supuesto. Me piro de aquí. ¿Qué está pasando en esta partida? Por supuestísimo, endiñó a nuestra queridísima Mek. Van a ser los primeros en caer. Ya lo veréis. Ya lo veréis. Si no, al tiempo, tú. Cuando alguien hace eso, un momento, está bien. Ok. La coña. Qué gracioso eres. Perfecto. Continuemos la partida, por favor. Pero no estés ahí haciendo... No sé muy bien el qué. No sé. Este tipo de historias. Si fuera una partida de todo, colegas, para hacer el chorra... Bueno, lo puedo entender. Te pones en mata a tus amigos, que para eso está. Y ahí puedes hacer lo que te dé la gana. Pero en partidas públicas... En fin. Hay que tomarse las cosas también un poco a broma. Con humor, con sorna, con sarcasmo. Porque si no, mal vamos. Es la plaga, obviamente. Que además, lo que veo... Que tiene una especie de accesorio... Que hace insta herida. Prácticamente. Tarda muy poco. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Porque la plaga... Si tiene algún accesorio de velocidad... Y... En serio. No, no. Pero que me infectas a mí, tú. Dios. Ha venido infectadísima. Estaba a punto de terminar el motor. Lo podría haber terminado, de hecho. Pero no. Vamos a infectar el motor. Infectamos al que está haciendo también el motor. De paso. Y nada. A darle más ventajita a la plaga. Más cosas que darla para la merendola. Dejamos aquí el rastro este de infección de Pusibilis. Que vete a saber tú lo que debe de ser que nos han... Contagiado aquí nuestra queridísima amigame. En el sótano. En serio. Qué mala suerte. Voy a ir corriendo. Para allá. Uh. Cuidado. Cuidado. Bendita evasión urbana. Que en Yamaoka. A no ser que el killer tenga el sabueso de sangre. Buah. Yo creo que es peor que la granja y todo, eh. Irío a alguien. Vale. Es que está alguien rondando por aquí también. Pero voy a ir como un loco a bajarla. Porque... A ver si llego antes de que se quede a un cuelgue. Vamos. Madre mía. Tiene magia. La skin de la Clodet. La falda. A veces se mueve sola, tú. Es mágica. Es una falda mágica. Por no decir lo que es. Que es un bug. Pero bueno. Ya me entendéis. Es que está infectada. Sí. Que se cure. Cubrimos en la medida de lo posible. En teoría si es buen killer. Me tiene que seguir a mí. Ven, ven aquí. No sé yo. No sé si habrá ido... No. Viene a por mí. Genial. Y eso que tenía un vestido sugerente de Clodet por ahí. Pero no es túnelera. Cosa que agradezco y mucho. Sí, sí. Completamente. ¿Lo veis? Ya estoy herido. Pero tal. Y me endiñó. Buah. Tiene un accesorio de velocidad también fijo, ¿no? Ha sido brutal. No miraba atrás porque digo, la tendré lejos con el vómito y tal. Vale. Ha sido brutal la rapidez. Porque la plaga en sí es bastante lenta. Se ha pasado el gancho, ¿no? Sí. Ah, vale, vale. Ok. Te pasaste de frenada, amiga. Ostras, qué estampa más brutal. Cómo mola. Si parece un zombie aquí y todo, ¿no? Tiene el ojo izquierdo así como cubierto de todo ese botaje de garbanzos. Bueno. Tiene el devorador de esperanza activado. En serio. Estamos fuck it. Muy fuck it. Venga, 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 venga. Que tengo adrenalina, tú. Y a ver si alguien más la tiene. Oh, qué lástima. Qué lástima, tú. Y con el devorador de esperanza. A ver cómo me lo monto. Porque encontrar un totem en llama oca... Si ya lo es complicado en el pantano o me lo encuentro de cara por aquí... Voy a abrir salida. Ya sabéis, por tu vida asegura la salida. Porque si no, mal vamos. Otra vez. Ahí sí que fue un pelín tunelero. Madre mía, esta skin. Madre mía, esta skin. Está para foto, Jess. Vale, y van dos. Madre mía, tuve el pelo en el pecho. Es todo un hombre, Tom. A ver si encuentro el totem. Hay que ayudar. Hay que ayudar. Venga. Por favor, que esté por aquí el totem. El devorador de esperanza. Ahí había un totem, pero... Espérate, que la está liando pardísima. ¿En serio? Esta está también... Infectada. A ver. De lujo. Había hecho el recover. Le está haciendo el mori. Le está haciendo el mori. Sí. Venga, te tanqueo. Aunque hubiéramos encontrado el devorador, no habría servido de nada, tú. Genial. Tira, 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 tira. Aquí, aquí. Te curo aquí mismo. Aunque me voy a infectar, pero bueno. Fallaré la curación para que venga aquí. A ver si nos echa pota. Porque ahora estamos los dos infectados. Y vaya estampa, ¿sabéis? Mira, mira. Vaya estampa, tú. Ay, la hostia. Madre mía. Claro, la infección no ha alcanzado el segundo nivel. ¡Eh! Que fuera broma. Es que se ha puesto el... Tira, tira. ¿Dónde vas, flipada? Madre mía, tú. Pensaba que me tiraría pota normal, pero encima se ha cogido la pota plus plus. Ya sabéis, en plan magia de Final Fantasy. Estas chungas que eran más jodidas. Y nada. Y no se ha querido hacer el lío, pero vamos. Estábamos en la salida y tampoco podía hacer demasiada cosa. Vaya tela. Partida bastante interesante. Para ser la segunda partida, nada mal. Es que te hinchas a puntos, tú. Te hinchas a puntos. No hemos conseguido ni pepita. Bueno. No hemos sido muy altruistas. Es lo que nos ha faltado en esta partida. Que ya sabéis que se premia bastante. Y bueno. La plaga estaba chetadísima. No. Lo siguiente. Perfecto. Voy a ir dejando ya más o menos el vídeo por aquí. Ya sabéis. Al final ahora voy a dejaros con los moris. Pero de momento, like si os gustó. Espero que os haya entretenido. Como siempre, suscribíos al canal. Compartid el vídeo. Que estas cosas me ayudan a saber que el contenido que subo os gusta. Y a mí me anima a subir más. Así que lo dicho. Camino antes de lo desconocido. Nos vemos en el siguiente vídeo de The Ad By Daylight. O de cualquiera de las otras series o temas que suba por el canal. Un saludo para todos. Nos vemos muy pronto. Sayonara. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!